A raíz de un llamado 9-11, un vecino de aviso al 9-11, de la existencia de dos muchachos jóvenes que estarían armados, acá por la zona de la calle 148 y 11, personal policial enterado de esto se aproxima al lugar y efectivamente ve a dos muchachos jóvenes que ante la presencia policial tratan de evadirse, de retirarse del lugar. Personal policial emprende una pequeña persecución, estos menores ingresan al palier de la escuela número 9, que está en el lugar en 148 entre 10 y 11, uno de los menores ingresa a la escuela, el otro permanece sentado en el palier de la escuela, este menor es identificado por el personal policial, se identifica como menor de edad, por razones obvias de investigación no puedo dar nombre del menor, dice ser menor de edad y se le incauta en un macetero que está cerca de él, un arma de fuego, un revólver calibre 32, con 10 cartuchos intactos, 7 dentro del arma, dentro del tambor del arma y el resto de los cartuchos es una bolsita de nylon. Mientras que al segundo se lo busca dentro del establecimiento, se pide el apoyo de varios móviles en la zona, se hace una requisa aula por aula de la escuela y podemos llegar a la conclusión de que el segundo menor habría escapado, se habría retirado de la escuela saltando un paredón a alguna casa o terreno alindante. ¿Se sabe a ciencia cierta qué estaban haciendo y por qué estaban armados? Estaban merodeando el lugar, eso está en plena etapa investigativa. Este joven estaba drogado bajo la influencia del alcohol, ¿en qué estado estaba? A simple vista responde coherentemente a las preguntas que se le formulan, refirió su nombre de manera normal, obviamente eso lo determinará luego el médico de policía. No está certificado que sea menor todavía, a disposición de la fiscalía en turno, como si fuera un mayor hasta que se establezca fehacientemente mediante la documentación correspondiente que se trata de un menor de edad. ¿Qué pasó con la comunidad educativa? Estaban muy alarmados. ¿Qué ha pasado en la escuela? Los padres obviamente con la preocupación hicieron llegar esta novedad a la dependencia policial. Ordené que personal de relaciones con la comunidad de la dependencia mantuvieran entrevista en la misma escuela con padres y chicos, inclusive inspectores de la escuela y docentes de la escuela, siendo pormenorizados lo que había ocurrido, llevarlos a la calma, que no se alteren, que ningún chico había corrido riesgo, que la policía actuó rápidamente, y bueno, arribamos a esta conclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!